Hola muchachos, frena la, desbrilla la pata el freno, ah que han hecho que hay buenos alabarteros por esta zona de la calle y bueno en realidad como esta yunta que se va, se va, se va, se va muchachos se va la noche sauceña en una nueva edición de la fiesta del ternero sauceño con mañana con jineteada, pero esto es carrera de tacho de mayores y se va sobre el tacho en la mitad continúe muchachos, continúe, continúe, continúe nos vamos que onda viejo, como anda, todo bien, me tengo la tortasada, rico se va la noche pues eh, se va la noche correcto, se va la que no va rico se va la noche no la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde voy a comprar? Ok, para este lado, quedó acá la barriga Casi caigo sentado dentro de la braza Ando filmándome un poco, se ve, pero por lo menos van a saber apreciar Y esa molucha que está teniendo doña? Empanadas están por hacer Uh empanadas, ay 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 Ando buscando, todavía no me he decidido dónde voy a comprar Pero me voy a quedar a un lado Acá estamos con el cordero, vamos pesando El aderezo especial, le está poniendo una tenucha acá ¿Qué está por hacer? Empanadas Ay ay ay, no me puedo decidir ahora Qué ranchada me va a quedar Tengo que andar probando por todos lados Por todos lados, tengo que andar probando Y acá, está haciendo la criolla también De a poco, poco se ve chamego Pero me anda mostrando un poco, porque Algo se va a apreciar igual ¿Cómo va chamego? ¿Quién te va? De 10 0 1 0 0 0 0 No esperaba que le aparezca para este lado Hola mi vida, como andas? Muy bien Poco se ve, muy poca luz ¿Todo bien? ¿Demasiado bien y usted? ¿Qué onda acá? ¿Cómo se llama la ranchada? Los del Santa ¿Los del Santa? Acá estamos nosotros entonces Qué lindo que está tu cartel, no sé quién te hizo Hola De 10 ¿Cómo le va? Poco se ve, poco se ve Algo se va a apreciar pero se ve poco Hay poca luz Poco se ve Poco se ve Poco se ve Poco se ve Vamos, vamos, vamos Que está brindoso ¿Cómo está hoy? Qué parrilla que está teniendo Parece una camioneta ¿Cuánto tiene? ¿Dos vacas? 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 Yo estoy llegando medio de escondida Todavía no sé dónde voy a comprar Pero ando mirando De a poco en algún lado ya tendría que ¿Dos vacas? ¿Dos vacas? ¿Dos vacas? ¿Dos vacas o si? ¿Dos vacas? ¡Volta! ¡Volta! ¿Cuáles cuentas? ¿O lo cae? ¡Lo cú lo cú lo cú ¡Dos vacas! ¡No te cú lo cú 원os! ¿Qué onda viejo? A la vuelta Por lo menos ya sé que está acá Hola, con dos Bernardo Panegas Raúl Quiroz Bernardo Panegas Raúl Quiroz Panegas Quiroz ¿Y qué, Burisa? ¿Tampoco competí? ¿Tampoco competí la prueba de Tacho? ¿En serio? ¿Qué capo? ¿Está todo para la prueba de rienda? No se ve nada, Burisa No se ve nada No se ve muy poco No vamos a 12, muchachos No vamos en otra de las llaves No te preocupes Para buscar a la señora Yo creo que está cayendo la noche Y los puñados me están esperando El escenario abajo Para la bailanta Con que va a concluir la noche Este sábado Lento, festivo Vanegas Quiroz Nos vamos entonces Y como decía Carlos Hoy Se va a poner una casa Para el fin Si los caballos No se vean después Vanegas y Quiroz se va Se va, se va, se va Agua Ahí la ranchada Tiene mil ranchadas Para buscar agua Vamos muchachos Vamos muchachos Que se puede ver en la noche Y que pronuncia Porque el leslo de los tachos Para salir rosa No Habla esta poca Arriba Y se va Vamos muchachos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y se va Y se quiebra Lento los unos Pero aquel El de aquí al lado El de Fanever No es ¡Vamos! Mirá, mirá ¡Qué felicidad! ¡Qué delicioso! Que caballos de la noche Bueno El amigo Fanever Que ya fue ganador De la fiesta De el sauceño También Aquí está En el campo Galarza Bueno Benítez Y Obiego Vamos muchachos Vamos Benítez Y Obiego ¡Gracias!